Quiero compartirles algo que me compartieron. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que acabo de volver de Buenos Aires. Estuve por allá dando un par de actividades y tuve la posibilidad de grabar dos videos. Uno con Marcelo Augusto Pérez, de Cico Correo, seguramente lo conocen, y otro con Yara Bianchi, la creadora de Inconscientes. Y muy pronto les voy a compartir los videos en el canal. Pero hoy les estoy grabando este video por una razón completamente diferente. Resulta que cuando estaba aterrizando del vuelo de Buenos Aires, agarré el celular y había recibido un correo electrónico. Y el correo llevaba por título escritos 1 y 2 otros escritos y me lo había mandado Andrea Madriz Brull. El título me llamó mucho la atención, así que abrí el correo. Y les voy a leer lo que dice. Me escribe Andrea. Hola Juan Manuel, te escribo desde México para compartirte este archivo PDF de los escritos 1 y 2, Editorial Siglo XXI, y otros escritos, PAI 2, que uní con la idea de facilitar la localización de conceptos. En ese momento abrí el adjunto que me había mandado y me di cuenta que lo que Andrea me mandó es una compilación. Armó un archivo en PDF compilando los escritos 1, los escritos 2 y los otros escritos, todos en un solo archivo. Ustedes saben que yo desde hace tiempo les recomiendo que además de que tengan en su biblioteca los textos de Lacan, tengan una versión digitalizada de esos textos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para buscar ciertos conceptos. Por ejemplo, el año pasado yo presenté la investigación del sujeto supuesto saber. Entonces, es mucho más sencillo buscar sujeto supuesto saber en el buscador y descubrir todos los momentos en la obra de Lacan donde lo menciona. Y lo mismo para cualquier otro concepto, como goce, pulsión, fantasma, cualquier otro que ustedes quieran trabajar en la obra de Lacan. Entonces, en ese momento en que me di cuenta de lo que Andrea me había mandado, le respondí diciéndole que muchas gracias y preguntándole si le podía compartir con ustedes. A continuación, ella me respondió diciéndome que sí, que claro, que la idea era crear un archivo con el cual todos nosotros pudiéramos tener una investigación un poco más sencilla y un poco más fluida. Así que acá estoy compartiéndoles el archivo que me compartió Andrea a mí. Acá abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el link de mi Dropbox donde pueden encontrar el archivo que me mandó Andrea. La verdad es que me parece una herramienta genial porque si bien yo tenía un PDF compilado con los seminarios, no tenía ningún PDF compilado con los escritos. Entonces, cada vez que quería trabajar uno de los escritos, tendría que haber distintos archivos y buscar dentro de ellos. En este archivo que nos mandó Andrea, van a encontrar los escritos 1 de Lacan, los escritos 2, publicados ambos por Siglo XXI, y además los otros escritos de Pai 2. Que bueno, ustedes saben que para mí no es una edición muy genial, pero vale la pena tenerlo. Estos tres textos de Lacan compilados en un solo archivo. Entonces, si ustedes deciden hacer alguna investigación de un concepto que esté en los escritos, se les va a facilitar muchísimo. La verdad es que este video es relativamente corto y muy sencillo. Mi única intención era compartirles el archivo que me había compartido Andrea. Agradezco muchísimo a Andrea Madrid-Brull por tomarse el trabajo de armar algo como esto y además tener la buena voluntad de compartírmelo para que yo se los pueda compartir. Con eso me despido por hoy y estén atentos porque muy pronto en el canal les voy a compartir el video que hicimos con Marcelo Augusto Pérez, en el cual trabajamos algunos buzones que nos han vendido en psicoanálisis, y también el video con Yara Bianchi sobre su proyecto de inconscientes. Espero que todos estén muy bien y nos vemos muy pronto.